¿Qué ha intentado en cuatro ocasiones de forma marrullera, ilegal y hasta con amplias dudas de corrupción de cambiar el plazo para el que fue electo como gobernador? La elección por la que competimos él y yo y otros era para un periodo de gobierno de ajuste como ya ha habido en Puebla, en Veracruz, en otros estados. En cuatro ocasiones lo he intentado y con la de hoy es la tercera, Pepe, en donde ya la ley y los tribunales lo ponen en su lugar. Es la tercera vez que se le dice a Jaime Bonilla este berrinche, no va, esto no se puede cambiar a toro pasado, ya se votó, los ciudadanos ya opinaron y no se puede cambiar la ley. Es un principio básico, Pepe, de Estado de Derecho en México y en cualquier parte del mundo. Cuando algo ya sucedió, las reglas no se pueden cambiar. A ver, el Tribunal Electoral, Oscar Vega Marín, el Tribunal Electoral de la Federación dictaminó, determinó la ilegalidad de extender el periodo de mandato. Y el Tribunal Electoral, el Tribunal Judicial del Estado de Baja California, Tribunal de Justicia Electoral, perdón, de Baja California, determinó que el Tribunal Electoral Federal no está en lo correcto, que los correctos son ellos. Sí, pero ya en resumen, Pepe, los tres procedimientos, en resumen, ya dejaron firme lo que todos sabemos, una gubernatura de dos años. En los tres casos, independientemente de las diferencias que ha habido de rebote, de ir a México y regresar, los tres procedimientos ya están firmes en que la gubernatura es de dos años. ¿Qué queda abierto? ¿Qué expediente queda abierto? El cuarto berrinche de Bonilla fue mandar cambiar la Constitución en la legislatura anterior que salió el primero de agosto. En los últimos días de julio, los diputados locales le aprueban una reforma ilegal para cambiar la Constitución a todo pasado y cambiar otra vez la gubernatura de dos a cinco años. Ese expediente, Pepe, queda vivo, está abierto porque la nueva legislatura, ahora ya con amplia mayoría de Morena, dice, como dice Rocío, que no encuentran el papel. Y el otro día, hace unas tres semanas, Catalino Zavala, el diputado presidente, dijo, ya lo encontré, pero vamos a hacer una consulta pública, a ver si la publicamos o no. Se están haciendo tarujos, Pepe, están perdiendo el tiempo o quemando el tiempo en su favor. Eso es lo que está pasando y urge que la publiquen, porque hay que impugnar esa reforma ilegal ante la Suprema Corte. Y será la cuarta y última instancia, el cuarto y último berrinche con el que le vamos a dar palo a Jaime Bonilla para que se concentre en gobernatura. Pero, Oscar, pero si no la publican, si el papelito se vuelve a perder o dice el líder del Congreso de mayoría de Morena, pues voy a hacer una consulta. Y si el pueblo me lo ordena, no lo publico. Y si no lo publicas, no hay materia legal. Y por lo tanto, seguiría vigente la determinación de ampliar el periodo de Bonilla. No, no, no. Lo que pasa es que esta determinación, Pepe, mientras no se publique, no existe. Entonces, hoy por hoy, la gubernatura es de dos años, porque por la vía de los tribunales ya se le dio palo tres veces, y por la vía de la reforma del Congreso no se ha publicado. Por ende, no existe esa reforma. Mientras la reforma no se publique, no existe. Entonces, mientras no se publique, sigue siendo un mandato de dos años. Exactamente, Pepe. Lo que nosotros creemos es que Jaime Bonilla y su equipo están ideando, elucubrando cuándo publicarla que jurídicamente les convenga. Y te voy a poner un ejemplo. La publican un día antes de la toma de posesión, entra en vigor un día antes de la toma de posesión, y el señor evidentemente va a tomar posesión en una gubernatura de cinco años, porque al publicarse el día anterior entra en vigencia, y en lo que nosotros impugnamos, si la Suprema Corte toma conocimiento, pues se va a llevar eso unas semanas. Entonces, políticamente en su defensa, Jaime Bonilla va a decir, yo tome posesión en cinco años. Ese es el tipo de estrategias que te muestran de cuerpo completo al gobernador electo de Baja California, Morena. Un tipo marrullero, un tipo que engaña, que miente, que corrompe instituciones, y que hoy por hoy está con su equipo pensando cuándo les conviene publicar esta reforma, Pepe. Esa es la realidad que estamos viviendo. Si él toma posesión para un mandato de cinco años, como determinó el Congreso, aunque se haya publicado a la víspera el papelito, en lo que se contesta, ¿él toma posesión y no le pueden dar para atrás, o sí? Bueno, ahí hay interpretaciones legales diversas, porque cuando la Suprema Corte decida, como creemos nosotros, que esa reforma es ilegal, volvería a ser una gubernatura de dos años. Pero ya te digo, ¿a quién ya tendría una carta bajo la manga de decir, pues yo tomé en cinco? O sea, en el fondo lo que este señor busca es generar conflicto, duda y marrullería para lograr su objetivo, Pepe. Exactamente eso que tú dijiste es lo que muchos creemos que quiere hacer. Pues te agradezco, Oscar Vega Marín, que nos hayas ayudado a entender lo que está ocurriendo o por ocurrir, pues, allá en Baja California con el próximo gobernador del estado, Jaime Bonilla. Gracias, Pepe. Urge, urge de verdad que el Congreso Federal, el presidente, que ya lo han expresado, pero ahora que lo lleven a los hechos, que el Congreso haga una controversia en contra del Congreso local ahora para que publiquen esto. No es posible que estos señores diputados violen la ley, porque la ley dice que las reformas se deben de publicar inmediatamente, es el término que usa, y no es posible que se hagan tontos y nadie parezca poner orden en este estado, Pepe. Eso es lo lamentable, y te agradezco mucho a ti, al auditorio, y reitero un llamado a todo el país a que ayuden a la democracia, ayuden a México, presionando a este grupo de marrulleros a que cumplan con la ley. ¡Gracias!